Este es un fragmento del vídeo sobre cómo agregar juegos en Steam, les recomiendo verlo completo, les dejaré el enlace en la descripción de este vídeo, en este vídeo vamos a ver cómo activar una key en Steam, bueno para cobrar una key abrimos y vamos a nuestro cliente Steam, vamos aquí abajo donde dice añadir un juego, de las opciones que salen damos clic en activar un producto en Steam, acá damos clic en siguiente, si aceptamos el acuerdo de suscriptor Steam damos clic acá en acepto y acá escribimos o pegamos nuestra key, tomen en cuenta que la key que ponen debe ser tal cual les dieron, de lo contrario les dará error de clave de producto no válida, eso significa que la key es falsa, no existe o lo escribieron mal, si pegan la key es mejor que verifiquen que no hay espacios delante ni detrás de la key, bueno acá ponen la key y le dan a siguiente, y así hemos cobrado nuestra key en Steam, como ven acá figura el juego de la key que acabamos de cobrar.